Hola troncas, hola troncos, estamos en la pomerada aquí, en las afueras de Gijón, bastante grande está, eh, habrá, dos, tres, digo, cuatro o cinco hectáreas por ahí, un poco descuidado, aquí pagan a una empresa que viene a explorar los árboles, pero a pleno vista parece que el año pasado no lo hicieron. Un de los problemas de estar aquí a poca altura es que para las abejas vamos a tener mucho problema con la vespa velutina. Entonces, cada semana tendremos que venir a hacer troyanos y controlarlos, si no se atascan las colmenas, no salen las abejas, hacer su trabajo, no polinizan nada, y como se quiera atascar la colmena, las abejas van comiendo cualquier reserva de miel que tiene en la colmena y cuando no quede nada se mueren. Aquí tenemos los bloques puestos ahí, donde está mi compañero Alberto, el coche a remolque, así van a montar las colmenas. Tienen que mirar al sur, que está por ahí, bueno, a ver, no quiero moverlo demasiado rápido, al sur estará por ahí, donde está el montecito este. Es un sitio privilegiado, la verdad, para venir aquí y montar un colmenar. Las abejas van a estar muy felices, más que nada porque tienen todos los manzanos cuando están en flor, y cuando acaba la floración, por atrás, hay el típico bosque autóctono asturiano por ahí, que tenemos sauces, tenemos algún que otro euclipto, que tan autóctono es, pero ya están en todos lados, en Asturias, los robles, castaños, por ahí hay otra plantación, no sé de qué será, por ahí son los eucliptos, Entonces, se van a quedar las colmenas aquí. No habrá que hacer la transhumancia, teóricamente. Ya que tenemos los bloques y las vigas puestas, pues, solamente hace falta traer las abejas y las colmenas. Entonces, mira la casa esta, esta es del dueño. Vivir aquí, vamos, fantástico. Bueno, si te gusta el vídeo, suscribir al canal, darme un me gusta, pasarlo a los amigos y las amigas, y paséis una muy buena tarde. Gracias por ver el vídeo.